Jonathan, se llevaron más de 20 millones de pesos en efectivo, joyas, relojes, gafas, bolsos. La familia asegura que esta no sería la primera vez que los ladrones intentan ingresar a su vivienda. Estos dos hombres engañaron a la mamá de la reconocida actriz Johanna Fadula en su vivienda en la localidad de Suba, asegurándole que querían ver la casa que se encuentra en venta, sin embargo aprovecharon para hurtarla. Subí porque me dijeron que les mostrara arriba también. Cuando yo les estaba mostrando el baño de mi alcoba, ahí me cogieron, me dijeron esto es un atraco, queremos que nos entregue las joyas, que nos entregue el dinero, que nos entregue los dólares. Yo les dije no, yo no tengo dólares, yo no tengo dinero, yo no tengo nada de eso acá. Los sujetos se llevaron un dinero en efectivo que tenía la mujer en su casa, todas sus joyas, celulares y computadores, incluso gafas y bolsos. Se llevaron estos dos hombres que quedaron grabados en cámaras de vigilancia. Me amordazaron, me golpearon y después me pasaron a la alcoba para que yo mostrara dónde tenía las joyas, dónde tenía el dinero. Me amarraron a la silla de arriba hacia abajo y yo les mostraba porque yo no podía hablar, ellos no me permitían hablar y me mostraban cada nada un cuchillo y el revólver. Sin embargo, esta no sería la primera vez que intentan hurtar la vivienda. La verdad estoy aterrada porque esta es la tercera vez que intentan robar en mi casa. Las dos primeras veces instauré las denuncias penales y resulta que la fiscalía no ha hecho nada. O sea, la inseguridad en Bogotá es terrible, a mí me da miedo salir, me da miedo entrar. Por lo que hacen un llamado a las autoridades a reforzar su seguridad, ya que tienen temor de represalias en su contra por denunciar. Pues que hagan rondas periódicas porque estamos prácticamente desprotegidos de la autoridad o de la policía. La CIGIN de la policía lidera la investigación y busca darle seguimiento a las cámaras de vigilancia para saber el rumbo que tomaron estos dos hombres que se presume escaparon en dos motocicletas por la autopista norte hacia el sur de la ciudad. Nuestra policía excepcional judicial está con todas las capacidades y la tecnología para lograr la captura de estas dos personas con elementos materiales de pruebas como videos. Y si a la policía le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.